Las Fuerzas Armadas de Australia empezaron a evacuar por mar con buques militares a casi mil personas cercadas por los incendios que arden en el sureste del país y que han causado al menos 19 muertos. La operación busca rescatar a los 4.000 vecinos y turistas varados desde hace días en una playa de Malacuta, en el estado de Victoria, donde hay al menos 28 desaparecidos. La oleada de incendios ha incrementado el malestar popular con el primer ministro australiano Scott Morrison, que hace dos semanas fue criticado por haberse ido de vacaciones a Hawái en plena crisis. Grupos de estudiantes universitarios tienen previstas marchas en varias ciudades del país este viernes para pedir que se den más fondos a los bomberos y se adopten medidas contra el cambio climático.